Y miento, será que estoy soñando demasiado Porque me ha sido risa, no me jure chisora Y de las noches cuando trato de acostarte Llega hasta mi mente para desconcentrarte Ay, me dicen que no hay sueños que has hecho Que no te saco el pecho, que sueño sospecho Solo soy satisfecho si veo Porque me dejan a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico le pasamos Donde la ropa le amamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Y yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico le pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejaba en el llano ya no estamos Baja, bella, 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 bella. Amor Ya no estamos seguidos de espera, aquí en lugar de siempre A la vida del hijo no pasamos, no nos enamoramos Ya no dejamos, ya no dejamos, ya no estamos seguidos Baby, no me abuelito, no me abuelito En que yo te espero, aquí en lugar de siempre A la vida del hijo no pasamos, no nos enamoramos Donde nos enamoramos, ya no dejamos, ya no dejamos En que yo te espero, aquí en lugar de siempre A la vida del hijo no pasamos, no nos enamoramos Donde nos enamoramos, ya no dejamos You won't forget me No 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 Gracias por ver el video.